No se va a salir No, ya Uff, ahí Lo felicito viejo Yo cometo unas 2 semanas, 3 semanas fáciles Eso es lo que yo digo papá Si viejo, con eso unas 4 semanas Lo felicito mi pez Esta bueno Como lo ve Lucas, es mas grande que vos Ven Hay comida para 3 días ahí Si, ellos terminaron Esta muy bueno ese Y la foto No Yo le voy a quitarle la La